Un total de 91 personas fueron remitidas al Centro de Retención Municipal durante el fin de semana por haber excedido los límites de alcohol permitido en la sangre, al pasar por los filtros de control del programa Conduce Sin Alcohol que aplica la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún. Los elementos que participaron en el alcoholímetro realizaron 570 entrevistas, 296 pruebas de alcoholimetría con un saldo de 91 casos positivos, entre los cuales había 7 mujeres. Por tanto, los 91 automovilistas tienen que cumplir un arresto en las instalaciones del Centro de Retención Municipal conocido como El Torito, por un periodo que va entre las 12 y 36 horas dependiendo el grado de alcohol en la sangre. ¡Gracias!